Antes del gobierno de Mauricio Funes, éramos una población totalmente invisibilizada y violentada en casi todos los derechos. A la llegada del partido de izquierda al poder, con la creación de la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de Diversidad Sexual, se creó esta instancia, la cual representaría a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, que esta instancia existe en el gobierno no significa que los cambios hayan sido tan positivos. Si bien es cierto, se creó el decreto número 56 que prohíbe todo tipo de discriminación por causa de la orientación sexual y o la identidad de género a nivel del órgano ejecutivo. Y se han creado otras instancias, como por ejemplo, el protocolo de atención para personas LGBT del Minsal, entre otras cosas. Sin embargo, la situación hoy en día es bastante difícil, en el sentido de que el simple hecho de ser una persona que no es heterosexual ya te pone en desventaja con otras poblaciones. Porque las que más sufren la discriminación en este caso son las mujeres y los hombres trans. En todo caso, las mujeres trans porque es como la cara de la comunidad LGBT, ¿verdad? O sea, que generalmente las confunden con hombre gay, entre otras cosas. Entonces, los crímenes de odio, en donde el común denominador era el odio específico con el que se mataban a las compañeras, ¿verdad? Unas desgolladas, otras con disparos en la cabeza, otras empaladas, ¿verdad? Aunque se oiga muy bizarro. En el caso de las mujeres lesbianas, la situación es difícil, es bastante alarmante porque todos los casos que se dan de violencia contra las mujeres se asocian a crímenes pasionales. Y se sobreentiende de que todos esos crímenes son de mujeres heterosexuales. Ni siquiera alcanzan a visibilizar los crímenes que se dan a las mujeres lesbianas, o sea, no existen. Entonces, es un poco difícil definitivamente la situación LGBT en un país donde el simple hecho de ser mujer y no ser heterosexual ya es bien difícil. Con base a la libertad de expresión, hasta cierto punto, yo en mi Facebook escribo casi lo que yo quiero, ¿verdad? Incluso hay compañeras que hacen videos y los suben a YouTube, otras que hacen conferencias de prensa. En teoría hay libertad de expresión, pero digamos, la gran empresa de la Telecorporación Salvareño jamás nos ha cubierto ninguno de esos llamados de prensa que hemos hecho. Canal 21 en algunas ocasiones. Generalmente lo hacen nada más para crear controversia, como lo típico, ¿verdad? La muerte lo encontró vestido de mujer. Entonces, es una cosa mucho más negativa porque ni siquiera tienen como la conceptualización de lo que es la diversidad. En ese sentido, los medios de comunicación necesitan, definitivamente es urgente en ese país que tengan como adecuadamente la conceptualización de quién es la diversidad sexual. Una mujer lesbiana no es una marimacha, ni es que queramos ser hombres. Todo ese tipo de conceptos en cuanto a la libertad de expresión, definitivamente en teoría la tenemos, pero igual, si la tenemos, difícilmente nos escuchan. Entonces, está coartada, no está en su totalidad, está dañada, definitivamente a mí me decepciona, porque de verdad que tenemos muchísimo que decir, ¿verdad? Aparte de eso, denunciar todos los atropellos que se nos dan como comunidad LGBT, ¿verdad? Como poblaciones que no nos sentimos, o sea, no estamos en exclusión, sino que las sociedades que nos ponen en exclusión. El ideal que yo tengo es poder expresar definitivamente lo que yo necesito y lo que mi comunidad necesita. Gracias.